Y yo sé que muchos fans ahí van a estar muy felices. ¡Ay, Dios! Pero el 20... Estamos en el 2025, ¿verdad? Pues ya viene, sí. Bueno, 2026... No, 2025... Ajá. Vamos a hacer... Soy Luna 4. ¡Cállate los ojos! Y estamos muy emocionados. Porque es una gran etapa para todos. Y pues creo que ha marcado la vida de muchos y también la mía. Así que regresamos a la piel de Luna el próximo año. ¡En exclusiva desempolvamos los patines! ¿Cómo no? ¿Ya ves?